Bien, se viene una nueva edición de oferta educativa, sí, en este 2024, es la primera de este año y se va a realizar el día miércoles 28 de febrero, sí, a las 18 horas, hasta las 21 horas van a estar todas las universidades, facultades y terciarios exponiendo las carreras que tienen. Bien, la idea es que puedan obtener toda la información que necesitan para poder inscribirse también e interesarse en las diferentes carreras, ¿no? A quien queremos captar es a los indecisos que por ahí dicen, no, no sé, si es todo aquello, no estoy seguro de, sí, poder sacar todas esas dudas, sí, en conjunto con el CRES, poder realizar esta nueva oferta educativa. Todos los días tenemos la posibilidad de conversar y de charlar también con chicos que vienen de otros lados a estudiar y destacan, sí, que San Rafael tiene gran cantidad de carreras y universidades preparadas para contenerlos y demás. Recordamos, bueno, fecha, horario, para que todos se puedan acercar. Bien, este miércoles 28 de febrero, a partir de las 18 horas hasta las 21 en la Plaza San Martín. Gracias por ver el video.